bueno chavales poco más que decir no ya han visto la miniatura creo que es bastante explícito antes de nada agradecer al usuario salt 13 939 424 de twitter que gracias a él tenemos este mod vale este mod con bueno si vale si ya sabemos lo que no nos referimos y nada antes de nada deciros que este este mod vale lo tengo por aquí súper rápido es para el juego que tenga la versión recién evil 4 usa 3 3 3 88 recuerden usa 3 3 3 88 simplemente lo van a hacer es ir a donde está todo en el primer comentario fijado y lo que tenemos es la actualización 104 que contiene esto también he visto por ahí lo vamos iniciando esto es súper rápido vale os voy a enseñar cómo es porque al principio pensaba yo que no había funcionado bueno dice que este mod al menos a mí no me funcionan tiene cuatro añadidos nuevo vale ashley de ese modo vale que no quiero comentar mucho ya sabemos del modo sin esto es rec y otro usuario que creo que va en tiranta vale bueno a mí sólo me funciona uno creo que es el que todos ustedes quieren así que esto lo voy a mostrar súper rápido vale así que yo que cada uno haga con el ganso aquí lo que le venga en gana bueno vamos a si lo quieres usar vale los vamos a instalar vamos a instalar la actualización pueden encontrar el juego en la página de costumbres y simplemente vamos a ver aquí que en una de las opciones vamos a esperar un segundito aceptamos esto esperamos que cargue resident evil 4 iniciamos y nos venimos aquí encima mía donde dice bonificaciones y en modelos vale aquí vemos algunos modelos y este que estamos viendo aquí ahora mismo vale este sería simplemente fijaros que si nos ponemos encima bueno ustedes no lo ven lógicamente porque esto no se puede mostrar pero ahí está chaval y los demás modelos pues son normales por eso les digo que él decía que este seis datos en esta actualización tenía otros modelos vale pero yo aquí pues en personaje sólo veo el que no veo es que ni veo nada dice que hay 619 tenemos estos dos de aquí estos dos de aquí que siguen igual totalmente igual vale y el único que cambia sería este es lo que tengo por ahora sé que hay más por ahí vale sé que hay más más mods por ahí pero bueno de momento que el que yo he hecho funcionar porque no es y el más fácil porque simplemente instalar un pecaje vale porque los otros que modificar si encuentro más de una forma sencilla para instalar yo te voy a enseñar vale así que nada lo único que te pido es que te sus vale que te suscribas que le des un like al vídeo vale con eso me conforme vale sobre todo que esté suscrito le de un like al vídeo para que llegan más personas y nada más chavales que lo disfruten cuidado con el ganso en cuidado luego el siguiente vídeo